¡Uno! ¡Uno! ¡Ya! ¡Ya! Hasta un momento les dije que estas escaleras eran mágicas. ¿Y qué creen? Después de todo esto, el equipo que hace posible este reencuentro, aquí está, en estas escaleras mágicas. Un aplauso para el equipo. ¡Arli! 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 Gracias a todos ustedes también por confiar en Pulso Nueva York. Y por lo tanto quiero que el día de hoy todos levanten sus copas, que ya tienen por ahí. ¡No! ¡No! ¡Levanten sus copas! ¡Salud! Gracias a todos y gracias a Pulso Nueva York. Disfruten de sus viajes y de sus familiares. ¡Gracias! Agradecerles la confianza, todo el esfuerzo que ustedes como hijos hicieron y todo el esfuerzo, créanme, que sus papás también hicieron. Hay algunos papás que les cuesta trabajo o caminar, hay algunos papás que te cantan de inmediato, pero nada, ellos hicieron todo su esfuerzo por estar este día con ustedes. De verdad, nuestro reconocimiento para los papás, para los hijos, nuestro reconocimiento también para los hijos que se encuentran en México y que apoyaron a sus papás para que este momento sea una realidad. También muchísimas gracias al equipo de México, al ingeniero Manuel Valdés, Mónica Parra, al ingeniero José Antonio Urbeña y a todo el equipo que se encuentra en México, al equipo que estamos aquí en Estados Unidos. Y créanos que todo este proyecto lo hacemos con todo el corazón. Lo hacemos porque creemos en la familia, creemos en que nuestros papás son nuestro fundamento, son nuestra guía y es muy bonito tenerlos cerca de nosotros, volverlos a abrazar, darles un beso. Muchas felicidades a todos, Dios los bendiga y disfruten todo este tiempo con sus familias. Gracias. Gracias, Poso Nueva York. Vamos a concluir con un fuerte aplauso para todos nosotros por la confianza que pusimos en Poso Nueva York. Felicidades a disfrutar a sus familias, a sus papás, a sus mamás y vamos a empezar este recorrido ahora. Gracias. 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 Gracias.